Tiene una característica muy peculiar que es la de ofrecer dos funciones, una exclusivamente lumínica para iluminar los ámbitos próximos a, por ejemplo, zonas de descanso y también la posibilidad de depositar los objetos que los usuarios usan o utilizan en estos mismos ámbitos. Cuando abordamos el proyecto que realizamos, el uso que se hacía en los espacios existen alrededor de las zonas de relax, donde, por ejemplo, se utilizan sofás, en donde queda un espacio normalmente residual ocupado por una típica mesita, una lámpara de sobremesa. Partiendo de este uso típico, nos planteamos dividir este plano construido por la típica mesa de centro en distintos planos y desplazarlos en el espacio, tanto verticalmente como horizontalmente. La tecnología LED nos permite una gran libertad de creación, precisamente porque es un tipo de luz que podemos integrar perfectamente en el punto de luz de la luminaria. Esto no sería posible con otro tipo de fuente luminosa que no fuera exclusivamente LED.